Aquí está el video. ¿Qué sucede con estas desapariciones? ¿Por qué se produce el fenómeno? ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Hoy trataremos de descubrirlo. Tanta gente que desaparece y no nos explicamos por qué. Alejandro, tú eres tan notista y numerólogo. ¿Cómo te diste cuenta que tenía facultades paranormales? A ver, esto empieza cuando yo era muy niño. Yo soy de Penco, que es una comuna que está muy cerca de Concepción. Es una bahía. Y cuando era muy niño, por lo general, mi contacto con este tema se fue dando más o menos como a partir de los cinco años, que es cuando ya empiezo a hacer la distinción entre lo que es y lo que no es normal. Para mí antes era normal pensar que tener ciertas conexiones era parte natural de la vida. Pero cuando ya empecé a entender que había personas que no las tenían o que yo veía cosas que el resto no veía, entonces ahí empieza uno como a tomar una postura distinta de un poco ir asimilando el proceso, que cuesta mucho al principio, porque obviamente es como irse conectándolo. Es abrir un mundo distinto. Exactamente, con un mundo distinto y un mundo incluso paralelo, con una exigencia distinta que también a uno lo lleva, como a tener que ver el encauce de esto hacia algo que no genere alguna obstrucción en el soporte de lo que son las emociones de uno y todo. Y en este trayecto ha tenido muchos aciertos, sin duda. Sí. Hemos sido testigos de muchos de ellos. ¿Por qué se desaparecen esta niñita Madeleine? Hay procesos en los cuales las desapariciones tienen que ver un poco tanto por el tema de la fecha o por el tema de cómo las energías o de cómo todo lo que tiene que ver con un tránsito ocurre de que se van generando en el afán de poder un poco también darnos a entender la fragilidad y la vulnerabilidad que a veces podemos tener. Por eso son temáticas o situaciones muy transversales. Le toca a distintas personas, tanto a personas que tienen una situación muy vulnerable como otras que tienen tal vez situaciones mucho más llevadas a recursos y todo eso. Y nada de eso, ante el momento de la desaparición, es válido porque a la larga se pueden tener todos los recursos que se puedan tener, como es el caso, por ejemplo, también de Albano y Romina. Albano y Romina, una hija que nunca más apareció. Nunca más apareció. Y a pesar de todos los recursos que pudieron mover, a pesar de todos los contactos que pudieron haber, llega un momento en que hay ciertas adducciones o ciertas conexiones que hacen que esto quede soterrado, digamos, en una situación de lo que es el desconocimiento absoluto. ¿Tú has cooperado con la policía alguna vez en casos de este tipo? Bueno, el caso más emblemático que a mí me tocó estar fue precisamente cuando estaba hace muchos años atrás en TVN, cuando me tocó viajar a Concepción precisamente para hacer un análisis de cómo estaba el caso Matute. Y estando con el papá, yo le digo, ¿sabes qué? Él va a aparecer, algo de él va a aparecer alrededor de una curva cercano a una ladera donde hay un lugar de agua. Pero antes de eso hay algo religioso que es como una señal. Y eso tiene esa sincronización. Está esta parte donde hay una cosa religiosa, después sigue el camino, hay una curva y en la ladera, antes de llegar al río, ahí dice que se va a topar algo en algún minuto. Y eso yo lo dije como en abril y el año siguiente, en enero, precisamente... ¿Encontraron ahí algunos restos? No, fue muy extraño porque yo estaba durmiendo y despierto escuchando mi voz, ¿ya? Que yo hablaba. Y precisamente era porque estaban repitiendo lo que yo había dicho justo a raíz de que lo habían encontrado donde yo daba toda la explicación de cómo iba a ser. Entonces, como que calzaba todo el proceso, justo con el lugar, justo con la curva, justo con todo este proceso. ¿Dónde está Madeleine o la hija de Romina Power y Albano, por ejemplo? Hay casos en los cuales de repente uno como que por más que trate de conectarse, hay situaciones que están un poco como más limitadas a las facultades que uno pueda tener. Hay situaciones... Uno sabe más o menos cuándo podría llegar a suceder un acto así. Por ejemplo, hay números que son como el número 14, que habla mucho de situaciones turbias, de situaciones complejas, el número 18, por ejemplo, que también tiene que ver con que inevitablemente íbamos a ser testigo de situaciones desgarrantes, dolorosas, complejas, porque hay números que tienen la tendencia a generar episodios que suelen ser de una conexión y de un ensamble muy dramático, ¿ya? Claro, y esta niñita Fernanda Maciel, que ha dado tanto que hablar también. Ahora, el caso de ella precisamente ocurre en este periodo, en que es el periodo del 2018, y el 2018 implica precisamente la noche oscura, una noche larga y extensa y oscura, en donde muchas cosas que queden o que se den ahí tienen dos posibilidades. O sale todo a la luz en medio de lo que se hace en la noche, todo lo que se hace de manera oculta, escondida, guardada, y que da una interpretación como de cuál sería el móvil que genera esto que de a poco se va a ir como aclarando, porque todo esto tiene, cada desaparición, según el tiempo en el que fue, tiene una connotación. Esto, como fue en el 2018, habla que algo de noche, que todavía no es el momento que se aclare o se despeje hasta que llegue el amanecer, que más o menos eso podría ser de que los antecedentes, entre más cercano a septiembre de este año o antes de mayo del próximo, sea mucho más posible tener datos más fidedignos. Hoy día se habla de mucha especulación, porque es como estar hablando en medio de la noche, de algo que es un rumor, de algo que en medio de la noche no está claro, no está definido, no está resuelto. Todo eso es parte de un número que lo que hace es sacar a la luz lo que está oculto. Pero también, como estamos en medio de una penumbra, porque todavía la energía del año nos acompaña, hay cosas que todavía es tiempo de dar, digamos, su momento para que eso se pueda deslumbrar. Creo que, a diferencia de otros casos, este va a ser más fácil, digamos, de dilucidar y no va a ser de tan larga data como fue el caso de Matute, como ha sido el caso de Marcia Campo, por ejemplo, también en el sur, que es un caso que se dio también por ahí por Talca. Y el caso de Rodrigo Anfrun, año 78, si no me equivoco, que revisó la policía el lugar baldío que había al lado de la casa, no lo encontró y 11 días después apareció ahí. Claro. Este es un acto de magia. No, lo que pasa es que precisamente lo que se hace, o sea, por el tránsito de cómo se genera toda la situación, por la forma en cómo se va generando desde el momento en que se gesta el proceso, hay situaciones en las cuales uno puede dilucidar que precisamente hay algo que hace una rotación y que por lo tanto en esa rotación que hace, en ese giro que hace, a veces hay cosas que se suelen soterrar, o sea, enterrar y que al enterrarse, con el tiempo, de alguna manera, salen, exactamente, salen a la luz. ¿Tú qué piensas de esto que ha pasado con unos ministros de la Corte, Rancagua, que tenía una foto con unos alquileres? ¿Existe todavía ese tipo de maldiciones? La magia negra es parte de un proceso como también existe la magia blanca, en fin, son situaciones que se van dando en el tiempo, en todos los ámbitos, y que tiene que ver con el cómo bloquear, con el cómo eliminar, con el cómo zanjar, con el cómo lograr, digamos, que algo se pueda estancar, o que algo se pueda desviar, o que algo pueda generar alguna descompensación, o cómo, hay situaciones que de repente toman un camino a veces un poco más complejo, y que tiene que ver con dos cosas. Una es que necesita que algo así ocurra para poder avanzar, para poder posesionar, para poder, de alguna manera, empoderarse, y que para eso hace uso de ciertos estados que, que obviamente tenemos todos los seres humanos que es nuestra energía, y nuestra energía tiene que ver también con que está plasmada en objetos, como fotos, como ropa, en fin. Entonces se utiliza como todo eso. ¿Podemos ver en el tarot qué es lo que queda en el año? Sí, sí, ningún problema. ¿Y en los números también? Sí. Vamos a ver primero los números, que es como más... Numerológicamente estamos en el año 2019. ¿Ya? El número 19, por naturaleza, es un número que tiene que ver con la necesidad de que el ser humano se vuelva a reconectar, porque el número 18 es como más bien, es un número bien, bien, muy particular. El número 18, que fue el que pasamos, ¿ya? Tiene una simbología que yo creo que todos nosotros conocemos, pero es una simbología soterrada, ¿ya? Que simboliza esto. Eso fue lo que pasamos el año pasado. ¿Ya? ¿3, 6? Claro. ¿18? Exactamente. ¿Ya? Esto es lo que estuvo oculto, esto se llama la noche oscura del alma. ¿Cuál es la noche oscura del alma de un ser humano? Este número. ¿Y qué representa este número? La angustia, el miedo, el dolor y la miseria del ser humano. Entonces, todo lo miserable del ser humano tenía que salir en el 2018. La corrupción, la violación, el abuso, el descuartizamiento, la desaparición. si analizamos cómo fue el 2018, nos llevó a esto, al encuentro con nuestras miserias. Eso fue parte de esto, de este dolor, porque esto refleja el dolor de algo que se desgarra, por lo tanto, habla de algo desgarrante. Pero también habla de a quién se le puede hacer más daño al momento de querer que algo deje de funcionar. Y por lo general eso se le hace a una madre. Por lo tanto, esto refleja el dolor de la madre, de cómo la madre sufre por el desaparecimiento de alguien, sufre porque ve que su hijo se volvió corrupto, sufre porque a su hijo lo abusaron, sufre. Oye, Alejandro, y en lo que queda el 19. Y ahora estamos en el 19. Sin olvidar un antecedente muy importante, que todos los números, todos los números, empiezan en noviembre de un año y terminan en mayo del próximo. Por lo tanto, todavía a nosotros nos queda un coletazo de aquí hasta mayo. Por eso, en este último periodo hemos sabido lo de estos de carabineros, estos de empresarios, de los jueces, todavía quedan coletazos. Cuando ya pase mayo, entramos en lo que se llama el número genuino, o sea, vamos a entrar al 19. Y el 19, a diferencia del 18, es el despertar. El despertar como cuando uno recién está despertando, que recién empiece a reaccionar frente a todo un proceso que pretende ser más armónico, más dinámico, de mayor conexión, de mayor, digamos, alimentación, porque también el número 19 va a implicar el cómo de ahora en adelante hacemos algo respecto a cómo nos alimentamos, de cómo nos nutrimos, de cómo en definitiva nos empezamos a preocupar también, no solamente de la alimentación física, sino que también espiritual, mental, emocional, y en todos los aspectos. Por lo tanto, también tiene que ver con el cómo, esto tiene que ver con el cómo nos comunicamos, cómo lidiamos en una situación mucho más resuelta, mucho más compatible, mucho más armónica, mucho más, esto es un número de encuentro también, por eso es probable que todo lo que en este periodo no se supo, pero que sí se tuvo, digamos, indicio, acá se encuentre la posibilidad de aclarar el proceso, porque esto es claridad. Sin embargo, es un número muy positivo para la salud. Yo, de hecho, en noviembre del año pasado había dicho de que este año era el año en que se iba a saber, por ejemplo, de alguna cura para el SIDA, la cura para tres enfermedades relacionadas con el cáncer, de las cuales creo que va una o dos ya, que ya está lista, y también tiene que ver con el proceso de cómo cambia la dinámica, cómo cambia la funcionalidad respecto a lo que decía recién, de cómo nos vamos a empezar de ahora en adelante a alimentar. Es probable que suba la tendencia de los veganos, por ejemplo, que suba la tendencia de los vegetarianos, como que va a haber un modo de operar esta situación de otra forma. Y el tarot dice lo mismo que nos queda para el XIX, aunque estamos en la parte de comienzo, pero... A ver, bueno, lo primero que dice es que este va a ser un periodo en el cual va a haber una nueva apertura, una nueva apertura hacia nuevos horizontes, lo que va a implicar que probablemente la mente tenga la capacidad y la necesidad de abrirse a otras ideas, a otros conceptos. Por lo tanto, hay mucho trabajo en el mundo en el cual el que sea capaz de innovar, el que sea capaz de crear, el que sea capaz de atreverse a hacer cosas distintas, va a poder formar su propia empresa, su propio negocio... Y le va a ir bien. Y va a ir muy bien, porque es bastante interesante, pero también esta carta de acá refleja de que todo lo que tenga que quedar ajustado, todo lo que tenga que quedar enjuiciado y todo lo que tenga que quedar equilibrado va a ser, pero para eso hay que actuar desde lo justo, no desde lo bueno ni lo malo, actúen siempre desde lo justo, que ese es el mensaje esencial. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Cuando quiera. Gracias. Gracias.